¡Suscríbete al canal! Bueno, pero tampoco hay un estilo de vida tan horrible como... Bueno, sí, claro, porque la peste negra dejó estragos. Bueno, a ver, ahora a la mujer se la respeta más. No, en realidad no tanto, sigue siendo... La ciencia ahora tiene un poco más de valor. No, no, en realidad no, la iglesia sigue teniendo casi todo el poder. Bueno, Altair, ahora hay más color en esta época, ¿sí? La Edad Media era muy gris. Va, aunque Damasco ya estaba... Bueno, mira, Altair, viví tranquilo que te va a ir exactamente igual de bien que en tu época. Es toda la misma mierda. Si la humanidad repite una y otra vez, ¿para qué me esfuerzo? Hola, mis pequeños renacentistas. Bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX. Bienvenidos a un capítulo al mejor estilo Naruto. ¿Por qué? Porque esto va a ser mucho relleno. Sí, antes de cambiar de localización, antes de pasar a la segunda parte del juego, quiero tener grabados varias misiones secundarias. Y también esto. La cripta de los auditores, que se desbloqueaba con los puntos Uplay en aquel momento, me acuerdo. Vendría a ser como una masmorra en la que, bah, leemos de historia. Hay algún que otro cofre al final de la misma, pero nada, es algo totalmente opcional. Pero la historia nos sirve para entender mejor cómo los auditores llegaron a donde llegaron, ¿sí? Y, como esto va a quedar corto, haremos algunas de las misiones secundarias para que vean cómo eran en el juego. Y ya, básicamente, para completar un video de más o menos media hora. Rendir homenaje. Explora la cripta de la familia auditores. No hay problema. Lo único que tengo que tener cuidado acá es no saltearme ninguna placa donde están los textos que tenemos que leer. Creo que eran siete, ¿no? Me parece. Esta es la primera, claramente. Venecia, 1296. Me crié en una casita junto al lago de Venecia, a la vista del mar y sus olas coronadas de espuma. Me convertí en marinero casi antes de aprender a andar. Primero navegué por el Atlántico como grumete y después transporté cargamentos para el patrón de mi padre, mi ser Marco Polo. Era una buena vida. Hay acá un personaje que era marinero de Marco Polo. No sabemos su nombre, no sabemos quién es, pero nos está contando su historia. A lo mejor lo descubramos al final. Spoiler, lo vamos a descubrir al final. ¡Ay, ya me acuerdo de esta mierda! ¿Por qué? No me acuerdo por qué siempre me costaba, pero cuando le agarraba la mano ya me quedaba. ¿Cómo mierda era? Ahí me está diciendo, pero le estoy dando antes sin querer. ¡La puta madre! Ahí está. Una vez que trepo le doy con la palanquita al costado. Si no salta hacia atrás el idiota en vez de hacia el lado. Bien. Sigamos leyendo la historia. En tierra. Un día, cuando estaba buscando trabajo en el puerto, me enamoré. Ella tenía unos 20 años y cuando la miré a los ojos vi cómo el mundo se reflejaba en ellos más brillante que el sol. Seguí saliendo a la mar, pero mi corazón ya se quedó en tierra con aquella chica, que se convirtió en mi esposa y con mi hijo pequeño. Muy bien, chabón, ¿eh? Ya perdiste el tiempo. Ya tenés descendencia y todo. Ojo, ojo a las estatuas bestiales que hay en este lugar, ¿eh? Oh, y acá se vienen. Oh, no, para. Antes hay más texto. Primogenitura. Una tarde de ese mismo verano, mi ser polo me llamó a su estudio. Mi padre ya estaba allí, junto a un hombre mayor, vestido con una extraña capa con capucha. Ojo. En aquel momento que cambiaría toda mi vida, mi padre me dijo que era un asesino. Se quitó el anillo, me enseñó una extraña marca en el dedo y me explicó que nuestra familia provenía de una antigua orden consagrada a proteger a la humanidad. Mi padre hizo una pausa y entonces fue mi ser polo quien intervino. Me dijo que el desconocido de la capucha me enseñaría a cambio de que yo le llevara por mar hasta España. Así empezó mi periodo de aprendizaje con Dante Alighieri, un periodo que destruiría mi felicidad hasta convertirla en cenizas. Dante siempre ahí siendo tan... dantesco. Pero sí, otro personaje histórico que también era un asesino, ¿eh? Ojo, ¿eh? Referencias. Acá se vienen los hermosos puzzles por tiempo, ¿sí? ¿Eh? Esta mierda, este extraño sistema de poleas, no pregunten cómo funciona, hace que se abra una puerta. Tenemos que hacer todo este camino antes de que se acabe el tiempo y baje de nuevo. Si no hay que volver, abrirlo otra vez, ya me entienden. Al principio es fácil, de a poquito se va complicando. Hay como unos 5 o 6 de estos por tiempo en esta cripta, ¿eh? Por suerte no son tan comunes en el resto del juego luego, porque... Hice un salto automático hacia adelante que yo no quería. Me cago, me cago en Ezio, ¿eh? Segundo intento. A ver si esta vez suelto rápido la palanquita hacia adelante para que no siga saltando cuando yo no se lo estoy indicando, ¿eh? Son dos saltos. Acá en mitad del segundo suelto, no toco nada. Listo, gracias. Gracias por no tirarte como un demente hacia el vacío. Ahora lo hicimos bien, ¿ve? Era una boludez. Te da un tiempito, de sobra no, pero igual. Vamos a seguir leyendo, a ver qué tal. Un mentor. Misera Ligueri se reunió conmigo en repetidas ocasiones para preparar nuestro viaje. Al principio solo hablábamos de víveres y suministros, pero pronto pasamos a hablar de la vida, el amor, el honor y la justicia. Me enseñó que la sociedad estaba organizada para controlar a sus miembros y evitar que estos pensaran por su cuenta. Pronto yo podría ver más allá de leyes e ilusiones y entender que los gobiernos manipulaban a la gente y que esta merecía mucho más. Fue entonces cuando Dante empezó a enseñarme páginas de un libro que mi ser polo había traído del palacio del gran Gengis Khan. El manuscrito o códice trataba sobre nuestra orden, los asesinos. Ya estamos viendo la relación, ¿no? Los mongoles, con Gengis Khan al mando, invadieron Asia. Sobre todo la parte en la que estaba Masiaf, donde estaba Altair con sus assassins. Y consiguió un códice que ahora Dante Alighieri consiguió y pasó a manos de este misterioso nagrador que nos está contando su historia. Voy a darle de nuevo, voy a darle de nuevo porque no sé si pasa un poco de tiempo mientras me está mostrando la cinemática de por dónde tengo que ir. Entonces así me aseguro que arranco eso desde el principio. Venga. Era por acá, era por acá. Ah no, era por el agua, boludo. Ahí está. Cruzamos la puerta, activamos este otro. Y ahora sí se nos abre la puerta esa de la izquierda por la que quise pasar. Venga. Nos muestra todo el caminito. Prácticamente acá hay que ponerse a escalar, hacer los saltos esos que nos enseñaron al principio. O sea, trepar por la pared y tirarnos al costado. Son muy divertidos esos saltos, ¿eh? Son divertidos más sobre todo cuando fallas y te vas a la verga. Vamos, 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 vamos. El buen parkour, el buen parkour. Sin miedo, sin miedo. Eso, así me gusta, así me gusta, Ezio, así me gusta. Y acá, acá tenía que... Ah, no, mierda, claro. Tengo que ir al agua. Oh, qué estúpido que soy. Ezio, salta, salta, por favor. Venga, venga. Ahora trepa rápido. Mirá, mirá, mirá. Ahí se ve el cuadradito rojo. Está por llegar al límite, está por llegar al límite. Oh, uff. Justito, ¿eh? Más texto, más trama. Una despedida inesperada. Jamás llegamos a realizar aquel viaje. Cuando volví a Gravena para recoger el resto de sus pertenencias, Dante murió. Abatido por la pérdida de mi mentor, fui a dar la mala noticia a mi padre y mi ser polo. Sin dejarme hablar, mi padre me metió de un empujón en el estudio y con el rostro demudado, cerró con llave la puerta. Sus palabras me dejaron estupefacto. Dante pretendía llevar el códice a España, donde estaría salvo, pero alguien le vigilaba. Los enemigos mortales de los asesinos, los caballeros templarios, todavía existían. Recordé las historias que me habían contado sobre templarios y todo encajo. Dante había sido asesinado. El temple sabía de la existencia del códice y nos conocía a todos. Temblando, mi padre me dijo que fuera a España, con mi mujer y mi hijo, para llevar el códice. Mi ser polo me hizo salir, pero antes me dio un trozo de pergamino con un número escrito en él. Con ese número, yo podría sacar de cualquier banco de Italia más ducados de los que había visto juntos en toda mi vida. Así es, la trama se está volviendo compleja, ¿eh? Hay un problema con el códice. Tenemos muchísimos problemas con el códice. Ya me acuerdo por dónde hay que ir acá. Sí, todo el caminito, trepando. Todo este camino en realidad es prácticamente automático, así que tampoco nos va a ser difícil. Lo voy a activar de nuevo por las dudas. No sé si la cinemática me hace perder tiempo. Siempre lo he hecho así y me siento más cómodo. ¡Wiii! ¡Wiii! Venga, 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 venga. Trepa rápido, rápido, que si vas por el suelo no llegas luego acá arriba. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ahora sí, ahora sí, y salta. Muy bien, muy bien, así me gusta. Sigamos leyendo. En el mar, zarpamos esa noche con el barco cargado de mercancías para los mercados de Barcelona. Al principio fue todo bien. Después, para evitar una tormenta, anclamos en el puerto de Otranto. Al amparo de la oscuridad llegaron los piratas. No los vi hasta que ya estaban abordando mi nave. Me escondí con mi familia en la bodega. Saqué el códice, abrí las gastadas tapas de cuero y rompí el lomo. Las páginas cayeron en silencio al suelo y las repartí por los cofres, baúles y contenedores que llevaban a Barcelona. Los piratas que nos encontraron estaban borrachos. Se olía en su aliento. Cuando preguntaron por el códice, supe quién los enviaba. Conteniendo mi rabia, les dije que los había tirado por la borda. Ellos se rieron. Dos de ellos me sujetaron mientras los demás rasgaban la ropa de mi esposa. Ella suplicó clemencia hasta que se quedó sin voz. Ok. Violación total, eh. Cuando acabaron con ella, la arrojaron al mar. Se llevaron la carga, hundieron mi barco y me dejaron a la deriva, aferrado a un madero de la regala. Uf. Jodido, eh. Ya, ya, ya su vida se le cagó. Se convirtió en asesino y su vida se fue a la mierda, ¿no? Tenía que pasar. Eh, oh. Estas son las zonas secretas, ¿no? Sí. Donde hay algún que otro cofre. Bien. No sirve para nada, solo para tener más dinero. 500 más. Algo es algo. Pero sí. Las páginas del códice, que son las que estamos buscando ahora, las desperdigó por distintos cofres que iban a España. Todas las hojas terminaron en Italia luego. Por conveniencias del guión, eh. Justo resulta que todas, absolutamente todas, estaban en las ciudades italianas. No pregunten. La vida tiene esas casualidades, gente. Pero bueno, Altair estuvo toda su vida esforzándose, aprendiendo a escribir para hacer un códice bonito. Y viene alguien, le rompe la tapa, se lo desarma todo. Pero luego se reúne solo. Las hojitas se reúnen todas, mágicamente. Está bien. Llamémosle karma literario. Ezio, cuidado, no te tires al vacío, no seas boludo, eh. Venga, venga, pasa, pasa. Ahí está. Abre la puerta. Oh, este es el último texto, ¿no? Sí, mirá, mirá este pasillo de estatuas bonito. Lo veremos alguna vez más en el futuro. De forma diferente, pero lo veremos. Un nuevo nombre. Nunca volví a ver el mar. Me dirigí a Florencia, donde alquilé un cuartito y después visité el banco. Había memorizado el número de cuenta de Marco Polo. Con aquella vasta suma a mi disposición, fui disfrazado a Venecia en busca de mi padre. Al día siguiente regresé a Florencia. Marco Polo y mi padre ya estaban muertos. Desde aquel momento me dediqué a coleccionar tratados de arquitectura. Estudié a los clásicos y también declamación. Adopté el apellido Auditore y me convertí en miembro de la corte florentina. Aceptado como un aristócrata más, adopté el boato de la nobleza e hice construir una villa para mi hijo y para mí. Y después les di casa. Eduqué a mi hijo para luchar. Para hallar el códice. Y para matar templarios. Juntos reivindicaríamos el honor de mi esposa y vengaríamos la muerte de mi padre. Dos deudas por las que jamás podrían compensarnos. Para el Auditore que lea esto, recuerda que no eres un noble. No perteneces a los engañadores, sino al pueblo. Venganos. Y al final entre paréntesis decía insertar himno ruso. No sé por qué. Pero sí, pensé que decían el nombre acá, pero no. Bueno, este personaje es Domenico Auditore. Que es el tatarabuelo de Ezio. O bisabuelo de Mario y Giovanni. Si lo quieren así. Y básicamente nos cuenta cómo se formó la familia. Cómo se convirtió en asesino. Educó a toda su descendencia. Y trató de encontrar el códice que él mismo tuvo que desarmar para que los templarios no lo obtengan. Y esto de que consiguiese dinero gracias a Marco Polo tiene todo el sentido del mundo. Porque Marco Polo al final de su vida se hizo asquerosamente rico. Así que que él utilizara su fortuna no es muy históricamente correcto. Pero sí tenía dinero. Supongo que el dinero de Marco Polo tras su muerte se lo quedó el Estado italiano. O sea, como pasa siempre. El gobierno de turno se quedó con el dinero. Ya que al parecer no... ¿Tuvo descendencia Marco Polo? No me acuerdo ahora. Creo que no. Este hueco. Este hueco al aire libre. ¿Cómo es posible que no se vea esta cripta? Tuve que hacer todo el camino cuando pude haber entrado por ahí arriba. En fin. Supongo que en estas tumbas una será de Doménico. Y la otra de su esposa. Si llego... No, los restos no los encontró nunca. Lo mejor del hijo, ¿no? O sea, el tatarabuelo y el bisabuelo de Ezio. En fin. Que acá acababa la cripta. Esto es todo. Es para conocer la historia. Para conocer un poco más el nexo. De cómo llegó la data de Altair. Hasta los auditores. Y ganamos 3.000 florines. No sé quién nos los da. Pero lo ganamos. Por completar algo opcional. El problema es que... Sí, ahora salíamos por atrás. Mira. Por la nada. No tengo un caballo cerca. Tengo que ir corriendo. Dar toda la vuelta. Porque la muralla está alta y no la puedo trepar. Acá obviamente no puedo entrar de nuevo, ¿no? Hay una hermosa greja ahí que no se ve por la oscuridad. Ah, pero para. Si forzo la carga... Mira. Si por ejemplo me cambio el traje. Me pongo el de Altair ya que lo tenemos. Entonces tiene que cargar el juego de nuevo. Y consigo así aparecer dentro del pueblo, ¿no? Enfrente de la villa. ¿Qué onda? Y de paso vemos a Ezio. Mira. Vestido de Altair. Qué fucker, ¿eh? Qué hermoso que se ve. ¡Ah, no, no! Me trajo más atrás todavía. La puta madre. Bueno. Habrá que correr. No sé. Altair. Altair. Vení. Recoge dinero. Recoge dinero que lo necesitamos para las mejoras. Vamos a mejorar más la villa ya que estamos. Para que vean... En realidad... Para que vean el cambio de cómo está ahora normalita a más linda. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Tendremos que mejorar las cosas que me faltan, ¿no? Las que no tengo nada. Como el burdel. Es muy importante. El puticlub tiene que estar habilitado. Venga. Supongo que me alcanza para todo. Las minas. Todos estos lugares nos dan acceso a los cofres que todavía no pude recoger de este lugar porque estaban ahí bajo tierra o en torres que no tenía forma de escalar o dentro de la iglesia, por ejemplo. El cuartel militar. Todos los que están pegados a la muralla básicamente es para reformar la torre y agarrar los cofres que están en la cima. Que antes no se podían. Y el pozo. Mirá, mirá. Costaba 4.000. 4.000 cuesta arreglar el puto pozo. Básicamente para quitar las tablas. Porque por dentro va a seguir igual de sucio y roñoso. 4.000 florines quitar tablas de un pozo. Hijo de puta. Mirá, mirá, mirá. 31.000 subió el valor de Monteriglioni. Y ahora se puso todo más bonito, eh. Ya lo vamos a ver por fuera. Mirá, banderitas, color. Mirá qué lindo quedó. Y la casa tiene algunas ramitas en la pared, pero se van a ir totalmente cuando esté mejorado al máximo. Mirá, mirá. Todas las banderas estandartes que hay. Ahora se ve como un pueblo decente. Ahora se ve lindo, eh. Puedo comprar... Uh, cuchillo del sultán. Esta mierda me gusta, eh. Cestus de metal. Ah, esta mierda. Esto es para hacer más daño con el cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí. Es algo que te queda de forma permanente. No sé por qué está puesto en armas pequeñas, pero bueno. Y todos los ítems. Bomba de humo, cuchillitos, listo. Que si compramos acá es más barato y mejor el valor de la puta villa. Y ya que estamos, vamos a hacer un viaje rápido a Florencia. Para completar alguna misión secundaria. Vestidos de Altair. Porque el pobre se merecía conocer una época más bonita que la fría y gris edad media. Que vea un poco de arte de cómo va a evolucionar la humanidad. Pobre Altair se murió sin disfrutar nada de la vida. ¿Y qué lo vamos a hacer a hacer? Pues, eh... Golpear infieles. Correr carreritas. Entregar correo. Todas esas mierdas. Oh, venga, venga. Misión de cartas. Te darás esto a su destino. Cuanto antes, te pagaré bien. Ok. Entregue estas dos cartas a sendos destinatarios vigilados. Muy bien. De Rafael. Las dos cartas son de Rafael, eh. Es un pintor renacentista. Les debería sonar. También es una hermosa tortuga ninja. Junto con Leonardo. Pero... Hay un tema. Rafael nació en 1483. Y ahora estamos en 1480 en el juego. Ni siquiera había nacido siquiera. No tiene sentido. Pero se ve que lo quisieron poner porque sí. No sé. Señora. No sé por qué lo dijo en voz tan baja. De nada. Estos no me ven ahora. Sí, ya entregué la carta, ¿no? Ah, sí me ven. Perfecto. Como decía, Rafael digamos que en su época artística aprovechó esto de ser un artista. Y lo... Tenía fama de seductor. De seducir mujeres. Ya vimos que le entregamos una carta a una mujer. Así que... Probablemente... Hijos de puta. No jodan con las piedras. Probablemente estaba teniendo alguno de sus múltiples amoríos, ¿no? Pero falta otra carta. Ojo. Usted no me vio. Usted no me vio, señor. Acá hay otra dama a la que hay que entregarle otra carta. Curioso, ¿no? No hay por qué, doña. En fin. Vamos a leer las cartas. Vamos a tratar de descifrar por qué estas mujeres están vigiladas. Por qué teníamos que hacerlo con sigilo y toda esa mierda. La primera dice... Mi amada, ¿cómo puedo vivir sin ti? No consigo trabajar. Me limito a vagar soñando con tu rostro. Me pone enfermo que tu padre te haya encerrado tras unas frías paredes. Eres una mujer joven, en la flor de la vida. Deberías tener el privilegio de sentir mis besos. Como un suave viento acariciando tus tiernos pétalos. Pero por fin es viernes, cuando vas al mercado. Día dichoso y noche aún más dichosa. Cuando el firmamento se llene de estrellas, ven a buscar mi cobre a mis brazos. Al anochecer, te estaré esperando en nuestro lugar secreto. Tuyo para siempre, Rafael. ¿Sí? Es un romántico. En toda normeja está un poeta. Por eso esa mujer estaba vigilada, ¿eh? Porque sabe que Rafael va tras ella. Pero tenemos la carta a Rafael 2. Que dice lo siguiente. Amada mía, ¿cómo puedo vivir sin ti? No consigo trabajar. Me limito a vagar soñando con tu rostro. Me pone enfermo que tu marido te haya encerrado tras unas frías paredes. Eres una mujer joven, en la flor de la vida. Deberías tener el privilegio de sentir mis besos. Como un suave viento acariciando tus tiernos pétalos. Pero por fin es viernes, cuando se hace a la mar. Día dichoso y noche aún más dichosa. Cuando el firmamento se llene de estrellas, ven a buscar mi cobre a mis brazos. A medianoche, te estaré esperando en nuestro lugar secreto. Tuyo para siempre. Rafael otra vez. El hijo de puta. El fucker de Rafael. Quiere pintar con su pincel a todas las damas posibles, ¿eh? Sí, Rafael se las pincelé a todas, papá. Históricamente es una mierda. Porque faltan tres años para que recién nazca siquiera. Él nació en 1483. Pero bueno, irrelevante. Como esta secundaria la podemos hacer cuando querramos. Y el juego este va hasta 1499. ¿Va este juego? No me acuerdo bien. Igual, en 1499 tenía, ¿cuánto? 16 años. Todavía no estaba en ese momento, fucker. Y estamos hablando de una época en la que un hombre fino, oculto, refinado. Que tuviese mucho dinero y una posición elitista importante. Era lo más seductor para las mujeres. Pero también estaba surgiendo la idea esa. De que el artista rebelde desprolijo que se bañaba poco, que pintaba como quería, que no salía reglas de nadie, empezaba a atraer. Rafael aprovechó eso como un campeón. Y luego peleaba con destructor mientras vivía en las alcantarillas. Pero esa es otra historia. Soy el más rápido. Pero dicen que tú eres tan bueno como yo. Vamos a resolver esa duda. ¿Te parece? No te preocupes. Vos sos más rápido. Yo duro mucho en la cama. Guiño, guiño. Altair. ¿Sabés la cantidad de veces que ha corrido Altair para recoger estandartes? Y vos pensás que le podés ganar. Bitch, please. Míralo, míralo, míralo. Si es un fucker. Ah, genial. Agarré la carrera más larga, eh. Todas suelen ser entre 15 y 20 puntos de control. Este tiene 32 de pronto. Ok. Pasa que hice otra para ver si la recordaba bien. Y porque al principio como te dan 2000 florines, creo, me sirvió, ¿no? La hice fuera de cámara. Y claro, en esta ciudad me quedó esta otra nomás. Que resultó ser más larga. Es lo que ninguna nunca me dijo. Odio cuando me obligan a pasar cerca de los guardias. Porque me empiezan a perseguir. Me pueden disparar mientras estoy cruzando entre los techos y caer en el suelo. ¿Ves? Mira, mira, mira. Ya me vio uno. Ya me vio uno. No me tires piedras acá, por favor. A ver, no pueden correr a mi velocidad. Lo voy a perder tarde o temprano. Pero no me gusta que me estén siguiendo. No, no, no. No me cojan. No me cojan. No, pobre Altair. Por cierto, nunca me fijé. Pero, ¿le falta un dedo o no? ¿O no es tan exacta la skin? No, no lo veo bien. Tendría que verlo luego cuando esté quieto. Pero vamos a seguir corriendo. ¿Por qué? Porque tengo que hablar mientras hago esta mierda. ¿Podrías cortar la carrera? Sí, pero mira si luego me acusan de trampa o algo. Quiero que se vea completa. Quiero que se vea todo el recorrido. ¿Cómo lo voy haciendo? ¿Cómo voy evitando guardias? ¿Cómo casi me mato? Ese sonido fue que llegué a la mitad de tiempo. Y tengo más de la mitad de los puntos de control. Significa que lo estoy haciendo bien. Oh, y por el piso. Por el piso es mejor. Por el piso es más fácil. Gracias. Algunos están bastante juntos, ¿no? O sea, se nota, se nota. Mierda, mierda. Tengo que correr. Estoy apretando para empujar a la gente. Estoy apretando para empujar a la gente. Ah, ahora lo haces. Ahora, cuando ya no hace falta. Qué desgraciado. Pero bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo que vamos a llegar. No hay problema. Estamos corriendo con el experto en recoger estandartes en tiempo récord. Mira, mira. Este puto me va a ver. Ah, no me vio. No me vio, no me vio, no me vio. Ah, este ya me acuerdo. Terminaba ya casi en la cima de este edificio. Venga, venga, venga. Subamos, no. Bueno. No importa. Trepé igual. La idea era agarrar la escalera. Pero da lo mismo. Acá, escalerita. Y acá arriba está el último. 30 segundos. Tiempo de sobra, papá. 1500 florines. Correteo por San Marcos. Es dinero. Sigue siendo útil. Me faltarían qué hacer. Misiones de asesinato. Que me puse a hacerlas todas fuera de cámara para ganar dinero y no dejé ninguna. Y las palizas. Así que me voy a tener que ir a San Gimignano. Que allá sí que tengo. Misiones de asesinato. Venga. Estas básicamente se activaron cuando Lorenzo nos dijo que persiguiésemos a los Patsy. Porque todas van de eso. De matar a otros conspiradores Patsy inventados acá en el juego. Y con esa excusa son todas las misiones de asesinato. Son las secundarias más largas. Porque hay un montón de esas. Si vemos en la secuencia de ADN que nos muestra el orden de todo. ¿Cuántas hay? ¿Como 15? ¿20? Y todas son así. Mensajes mediante palomas. Porque era tal cual. Tal cual así de efectivo era. Nunca se perdían las palomas. Para nada. Recoge lo que siembras. Has seguido uno de los benefactores de los Patsy hasta una granja justo al este de San Gimignano. Mátale y todos estaremos a salvo. Lorenzo. Son todos encargos de Lorencito. Está fuera de la ciudad así que necesitamos un caballo. Por lo tanto hay que salir de las murallas. Pero antes voy a recoger algo que he visto ahí brillando y que me está llamando mucho la atención. Eso es. Una plumita. Ya que tenemos 15 para tener 16. Nuestra madre ya está a esto. A esto de ser feliz de nuevo. Espera sentada madre. Te las voy a conseguir todas. Las 500 si querés. Al menos no era tan lejos. Corriendo da igual. Mirálo. Mirálo el Tahir. Qué sneaky sigiloso que es. Con la vista de águila lo vamos a encontrar. Ahí está. Ahí está. Uh. Ahí está con el guardia. Mierda. El guardia nos vio. Bueno. Pero dado que el otro se queda convenientemente justo junto al carro con paja o hierba en este caso. Vamos a poder hacer un asesinato. Mirá, mirá. Y el que lo vigilaba se fue lejos así que no nos va a ver. No nos dan extra por matar en sigilo. Pero igual. 2000 florines por esta boludez. Es mucho. Y vamos a matar al guardia porque el pobre se quedó sin gente que le pague su sueldo. Así que mejor que muera ahora antes que muera de hambre. Así son todas las misiones de asesinato. Buscar algún objetivo y matarlo. A veces es seguirlo hasta cierto lugar. Otras es matar un grupo de enemigos en cierto tiempo. Pero siempre es acuchillar a algo o a alguien. Mierda. No tengo las palizas. Ok. Hice una en Florencia para probar y luego hice una acá porque me quedaba a mano solo cuando estaba terminando de grabar. Ah. Que había tan pocas. La puta madre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque claro, como este juego tiene una mierda que cuando haces una secuencia ya no la podés repetir. ¿Dónde están? ¿Dónde están las palizas? Acá. Ah, mirá. Son cinco nomás. Claro. Mierda. Tan poca había. Y las otras deben estar en Fortley, Venecia. ¿Cómo que repetir memoria? ¿Cómo que...? Ah. Para, 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 para. Esto no me lo acordaba. O sea que el juego te deja repetir las secundarias que son totalmente irrelevantes y no sirven para nada. No, no, no te informa nada de la historia ni de los personajes. Pero las secuencias principales no te las deja. O sea... Mi marido me está siendo infiel. Lo sé. Y también lo saben todos los vecinos. Dale una lección de mi parte. Altair, el feminista que defiende a las mujeres gorreadas. Cornudas, como le quieren llamar. Las misiones de la historia principal no se pueden repetir. Que esas a lo mejor si te perdiste algo sin querer las podrías ver de nuevo para saber de qué van. Pero no. No, solo, en este juego solo podés repetir la secundaria. Esto es maravilloso. Esto, que bien hecho que está. Que bien hecho que está, eh. No, por eso, el mejor juego. Sin lugar a dudas es el mejor juego, eh. El mejor. Mira, compañero. No te descanso. ¿Qué haces engañando a tu mujer? ¿Qué haces engañando a tu mujer? ¿Eh? En esta época en realidad importaba un poco menos. Pero, ¿para qué mierda te casas entonces? Toma, puto. Parece un adolescente. No, no. Esa bruja. Digo, esa maravillosa esposa mía. Bueno, me voy a casa. Estás cagado en las patas, flaco, eh. No te vas a ir a casita. No, no, no te vas a ir a casa. No soporto a los que engañan. ¡A la mierda! Te imaginas le clavé dos hojas en la espalda. Hay que ser hijo de puta. Te imaginas que la mujer ahora se entera. Cómo lo curé al marido matándolo. No importa. A mí me dijo que estaba completada. Me da lo mismo lo que le pasase. Culpa del juego por dejarme la opción de matarlo. Mira, vemos, eh. Mira, mira, ¿ves? Las memorias acá de las secuencias. No. No hay problema. No las puedes repetir. Acordate cómo van. Luego. Las palizas. Las podemos repetir, obviamente. Las carreras también las podemos repetir. Porque es muy importante para la historia saber dónde corrió. Las misiones de asesinato. También que son relleno. Eh. Las misiones de correo. A ver, también nos deja. No, sí. Esto es genial. Esto es genial. Falta que nos deje repetir el recoger los tesoros, ¿no? Lo único que faltaría. Qué bien hecho que esté este juego. Qué bien hecho que está. En fin. Ya hice todo lo secundario, ¿no? Ya estoy bien. Bueno. Entonces nos iremos a Monterigioni. Tenemos que terminar por todo lo alto. ¿Cómo es eso? Robándole a la iglesia, obviamente. Acá tenemos la bella iglesia del pueblo que como está restaurada, ya está abierta. Y como está abierta, podemos escalarla un poquito y ver el depósito secreto del cura. Mirá, mirá. Mirá dónde tiene guardada todas las lismonas, ¿eh? Campeón. Mirá todo lo que tenés acá. Venga. Va a ser para papá. ¿Qué es esto? Monaguillosilegales.com. ¿Qué mierda? No, no, no sé. No sé. Había un link ahí, pero no me interesa. En fin. Tenemos dinero, gente. Podemos vivir la vida feliz. Dinero que huele a iglesia. Que huele a biblia. Y ya está. Ya hicimos todas las cosas secundarias que el juego nos permite. Creo. Si hasta recogimos una pluma para que vean todo. Lo dejaremos acá. Espero que les haya gustado este video. Déjenle un buen like, huérfano, para darle cobijo. Que a Arjay le encanta cuidarlos y darles de comer y bañarlos y todo. El comen copado más abajo para responderlo a la mayor brevedad posible. Ahora nos vamos a tirar al pozo para que vea que 4.000 florines fue solo abrirlo. Mirá cómo está por dentro. Inmundo, destruido, venido a menos. Y los cofres allá lejos. Un suscribo obligatorio porque tienen que ser parte de la secta, obviamente. Para hacer un argamito hecho y derecho junto a la campanita. Si no, no le saltan las notificaciones, nuevo video. Y luego llegan tarde los estrenos y parece que me echan la culpa a mí a veces. No sé por qué. Yo aviso con tiempo. A veces el estreno está 24 horas antes. También hay un Discord para hablar con miembros de la comunidad. E informarse de la vida diaria de cada uno de ellos. Patreon y Paypal donde pueden entrar para donarnos si quieren. O leer las cosas que ponemos ahí. Y redes sociales. Redes sociales que pueden visitar cuando se postea algo. Muy cada tanto, eh. No los agobiamos para nada con posteos. Son poquitos para que su vida sea light y tranquila. Y yo tengo dinero de un jodido pozo. ¿Eh?